Saludos cordiales, mi nombre es Ángel Crespo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y nos encontramos en el barrio Sabanenea de San Germán en la escuela, segunda unidad Galo Rosado. Hoy hemos llevado a cabo nuestro evento de impacto Puerto Rico frente al Fuego. Tuvimos la participación del alcalde honorable Isidro Negrón Irizarry, así como todas las agencias concernidas de la iniciativa Puerto Rico frente al Fuego y los estudiantes disfrutaron y aprendieron muchísimo, sobre todo la parte de nuestro evento de mitigación y todas las presentaciones de las agencias. Así que vamos a disfrutar de lo que vivimos hoy en Puerto Rico frente al Fuego, San Germán, Puerto Rico. Yo creo que no había mejor lugar para traerles tu orientación, educar a nuestros niños, para que nuestros niños eduquen a los adultos de la importancia de evitar los fuegos forestales que tanto el daño causa a la salud de las personas que residen cerca, el daño que causa al ambiente y también el efecto dañino en términos económicos para la agencia que tiene que estar combatiendo estos fuegos que son innecesarios. Me parece muy interesante, un buen propósito de educar a todos nosotros que somos la nueva generación para poder nosotros, o sea, tener ese conocimiento de qué se trata, de qué podemos hacer. ¡Puerto Rico frente al Fuego!